Buenos días, señor presidente, señorías. Cuando estudiamos en Vox los informes de fiscalización, nos quedamos realmente sorprendidos. Dejamos claro que esto que vamos a decir no es una crítica al trabajo de la sindicatura de cuentas, que confiamos es bueno, sino al incumplimiento año tras año de las recomendaciones que ésta hace por parte de la Administración. Para Vox, que venimos de distintos sectores laborales, todo esto nos resulta muy llamativo. A una persona física o jurídica se le exige la perfección en el cumplimiento de sus obligaciones. Y si no cumples, inmediatamente hay sanción. Por el contrario, las instituciones públicas que deben ser un ejemplo para los ciudadanos resulta que son las que no cumplen. Y año tras año parece que caen en los mismos errores. Y no pasa absolutamente nada. Otro informe más, hasta el siguiente, y otro año más, y hasta el próximo informe. Y siempre con las mismas recomendaciones. Por ello, nos preguntamos, ¿quién responde ante el incumplimiento reiterado de las instituciones? En Vox miramos por el ciudadano y el coste en forma de impuestos que todo esto le supone. No estamos a favor de tener una sindicatura de cuentas en cada autonomía, existiendo ya el Tribunal de Cuentas. Hablamos de una institución que nos cuesta a los valencianos 7,8 millones de euros al año. Y no tenemos constancia de que sirva para algo, ya que año tras año pasan sin pena ni gloria los informes de la sindicatura, con las mismas observaciones. Las propuestas de Vox que hicimos al informe de fiscalización fueron, en primer lugar, nos parece imprescindible que se haga un análisis de los gastos contraídos sin cobertura presupuestaria, ya que, para que no sea una práctica habitual. En segundo lugar, se debe exigir que los ingresos que aparezcan en el presupuesto de la UNITAD sean derechos reconocidos o previsiones lo más fieles posibles a la realidad. En tercer lugar, se debe ampliar la fiscalización de contratos de otras consellerías, debido a las irregularidades frecuentes para que no abusen de contratos menores y su fraccionamiento. Y, en cuarto lugar y por último, se deben analizar las subvenciones nominativas que no se ejecuten y, con especial atención, a aquellas que aparecen en varios presupuestos consecutivos. Para terminar, y dado que se refiere al dictamen del 2017, año en que todavía no estábamos en las Cortes, Vox se ha abstenido en esta votación. Muchas gracias.